Es decir, si nos salieron con el tiempo en... 24 en el segundo tiempo. 24, gracias. 24 en el segundo tiempo, es penal entonces para Universitario de Deportes. Va Quina. Va Quina, ¿no? Sí, la tomó, con decisión. Dale, 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 te voy a atacar, dale. Va a pegarle Quina. Quina le pegó en la noche crema, ¿no? Con el penal. Sí, exacto. No ingresemos. Va a ir Quina. Parado frente a Libosín. Llegará la orden por parte de Cartagena. Ahí está Quina. Toma distancia Quina. Quina para pegarle de zurda a Quina. ¡Gol! 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 ¡De un universitario de deporte! ¡De penal! ¡Neliño Minzun. ¡La moto Quina Universitario 1! ¡Academia Deportiva Cantolao 0! Quina de penal convirtió. ¡Gol apuesta total para ganar. ¡Gol apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! ¡Gol apuesta total para ganar! La falta es muy clara dentro del área de Carmona contra Quispe. Quina se demora, espera y lanza bien el balón. Espera hasta el último instante para enviar la pelota al lado contrario. El arquero se tiraba a su derecha, se la puso a la izquierda y de esta manera se abre la puerta para el universitario de deportes a los 25 del segundo tiempo. ¡Vaya si le ha costado a la UCA! ¡Antonado tiene dos menos! Esta es una oportunidad para que el universitario de deportes no solamente gane el partido, sino que trate de ganar goles que a la larga son importantes. ¡A ver si puede! ¡Cartulina María para Ángel Cayetano! ¡Sí, confirmada la María! Canal exclusivo de Movistar TV